Tenemos el segundo trailer de Transformers Rise of the Beasts, una película que tengo ganas de ver porque trae personajes de la serie de los 90 Beast Wars. Y para ir directo al análisis, el trailer arranca mostrándonos a los maximales en los bosques, mientras Optimus Primal dice que por siglos su especie tuvo que ocultarse en la Tierra. Pero la oscuridad los había encontrado otra vez, y Primal le pide a Prime que se una junto con sus Autobots para defender el destino de todos los seres vivientes del planeta. La amenaza nada más ni nada menos que Unicron el de Boraplaneta. De ahí nos muestra el año 1994, donde vemos las mismas imágenes del trailer anterior con Noah escapando de la policía arriba de Mirage, quien lo lleva con un Optimus el cual no le gusta la idea de que un humano estuviera con ellos, ya que se venían escondiendo desde que llegaron a la Tierra. Vemos que Cheetor ataca a Mirage mostrándonos la escena donde recién se conocen los dos grupos, demostrando que al principio les va a costar confiar unos de otros, sobre todo porque Prime dice que esa guerra no es de los Autobots. Pero Airazor le dice a Prime que tienen que tener confianza entre ellos, ya que el mundo que comparten está en peligro. Unicron es un enemigo de inmenso tamaño, como dije antes se alimenta de planetas, y eso se lo deja bien en claro Mirage a Noah, quien pregunta qué tan grande era. Lo vemos a Scorch diciendo que al final todo lo que nos importa será consumido. Grandes y antiguas escenas de batalla que son el renacimiento del antiguo conflicto en el que las tres facciones de Transformers han estado involucradas durante años. Vemos mejor a los artefactos que estarán en juego, una especie de llaves que necesitan ensamblar para viajar de regreso a casa o traer a Unicron a la Tierra. Un mejor vistazo de este grupo completo de Transformers, incluidos Scorponok o Black Sarak según la versión con la que creciste. Pero sí, muchos de estos es probable que sean como monstruos o máquinas sin rostros que se enfrenten muy similares a sus contrapartes animadas. Otra cosa que es completamente nueva es el traje mecánico que Mirage le da a Noah, dándole una parte de su chispa creando un super traje para ayudarlo a luchar durante la batalla final. Y hasta lo podemos ver aferrado a Bumblebee en plena pelea. Por lo que sabemos hasta ahora, lo importante es encontrar esas especies de llaves que Scorch quiere para transformar la Tierra en el nuevo Cybertron, mientras que los Maximales y Autobots la quieren para volver a su antiguo hogar. No está confirmado ni descartado que la película sea parte del mismo universo que las anteriores de Michael Bay. Pero teniendo en cuenta que la serie Beast Wars nos mostraba viajes en el tiempo, podría ser una manera de rebotear la saga sin la necesidad de descartar las anteriores películas. Aunque tampoco hay nada que sugiera que eso vaya a pasar. Yo espero que sí por el simple hecho de que los Maximales se supone que son los descendientes de los Autobots. O sea que el hecho de que estén conviviendo en el mismo momento tiene que ser únicamente gracias a viajes en el tiempo. Pero eso es todo lo que sabemos hasta el momento, así que si te gusta Transformers, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte futuras noticias sobre Rise of the Beasts. Nos vemos la próxima.